Quiero semen No me ajustes por ser un jugador de Free Fire Nací por mi madre, moriré de hambre por costar en diamantes Man, no sé por qué, pero ya me acomodé al oso Qué peor Y yo me iba a salir Ayuda, Wilmer, ya me quedé en el oso Ya después voy a hacer tus mariconados de poner Hugo en su nivel La elegida es que tú sí eres, tú sí eres Madre, ustedes perdí concha de su madre, no pueden cerrar el lugar Cállate Florent a la verga Es que wey, estoy poniendo a Blayer como un fanboy Man, es que, es que si Blayer es un LGTB, pues acepta a los Florent Ahí déjalo, Florent Déjalo cierto Es que wey tengo que discriminarlo Es que no soy Es que yo quiero poner mi denuncia, mi palabra de que no soy Tengo que darlo a intentar Te digo, te digo que lo dejes porque te va a ser un hilo de Twitter, Florent Pero eso no se lo lo hacían las mujeres, wey Ni pedo toca GDcito Guajú, un jugador de GD Toca jugar el mejor juego del mundo El Fria El Fria, huevo Nah, es que sí es, wey Y es, Blegir, que ya habla No sé si esta canción tenga Koku, rey Imagínate que si tenga Koku, ahí le tienen El Fria de GD porque es de GESPORTA, ¿no? Nah, man 13.000, p***, pero me he hecho como uno Me he hecho como uno porque no acabo de cobrar Ah, ¿quién dice? ¿quién dice? Si tú tienes Florent a Blegir por... Por... Por Final Teoría, man, pero... Pero es que valiste verga porque no lo subió Guitart Lo más triste es que un clip de Guitart ya comentó Final Teoría No, tío, 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 tío Imagínate que como Guitart sigue haciendo video, diga Final Teoría y... No, pruebo, pruebo, el mejor, la mejor expresión de la 2.2 El nivel que representa la 2.2, wey, sale el nivel de Blegir y wey a la virgen Zaman se lo va a mandar en un request y es que todavía es directo Ahorita vi un hashtag que respondió, todos somos Guitars, literalmente decía. ¿Sabes qué es lo que me gusta de esta temporada? Todos somos Guitars, somos Guitars. Estaba en el hospital con mi primo que no puede ni caminar. Hubo un accidente, no, acaba de nacer. Ay, no mames. Pero Jair, ¿por qué te ríos? Era para baitear la torre, no es para qué. No es porque la lancé así. Era para baitear al cohete digo. ¡Voy a los poeta! El cohete... ¡Pero de él es el cohete! Y me dice, verdad. Puro de él es tu que brujo. Esto que implica, no. Pero hay que decirle algo, hijo. No hay. No hay niñez. Y ya. No hay niñez. No hay niñez. No hay niñez. La mami es el pop eléctrico pegando wey pasado de virgen Esa cae con un hechizo eh, no te deje La mami no sepa que tiene esa madre wey Y ya se ganó eso No caigas en el beat, tenemos que defender durante 15 segundos En cuanto aonnccós te acerques Espera ahora que empieza el tiempo extra ¡QAEMPIECA EL TIEMPO EXTRA! ¡Suscríbete!